No, 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 no. Me dio un ataque de risa, Boguardo. Usted últimamente dejó los ojos con ataques de risa. Es que hay que sonreír, sonríale a la vida. Yo creo que cuando mencionan algo, usted se acuerda y revive momentos. Tire la noticia, siempre sea feria. Permítame, es que me dio un ataque de risa. ¿Qué le van a hacer hoy? Es que usted, ojalá en algún momento mostremos todo lo que hablamos detrás de cámara, ¿verdad? Pero bueno, ya con noticias. Hola, ¿por qué andaba tan risueña hoy? Yo siempre estoy riéndome, yo siempre soy risueña. ¿Es cierto, Boguardo? Sí, ella se ríe. ¿De todo? Sí, yo soy muy risueña. ¿Pero algo en específico hoy? Es que esos son, pregúntale a Marquito. Marquito lo sabe. Ahí está Marquito, ve. Que es el que estaba más risueño de todo. Él lo sabe. No, algunos estaban riendo de, estaban riendo de caritemínimo. Mejor me voy, dice Karol. En frente pala. ¿Cómo dos están riendo estas aquí? Anécdotas detrás de ellas. Anécdotas detrás de ellas. Detrás de cámaras. Detrás de cámaras. Gracias.